Por el segundo día de trabajo ya en Japón. Sí, aquí ya están un poco las piernas más frescas. Todavía algunos regresando de viaje. Pero ya un poco más acostumbrados al cambio de hora. Creo que hoy el segundo día no durmieron mucho, pero ya creo que mañana estamos más acostumbrados y ya preparando un poco ya para el partido de fones. Se estaban realizando también sesiones de trabajo, videoanálisis y la recuperación con la unidad médica. Sí, siempre, siempre. Usualmente por costumbre son 15 de media hora por día que están acá antes de salir o en la mañana. Y la recuperación que es lo más importante ahorita para asegurar que el jueves tengamos las más piernas posibles. Pero también es una gira de una semana. Entonces seguro que de aquí al partido de Corea estamos hasta en mejor condición, pero hay que tratar de llegar a lo máximo para el jueves. ¿Su valoración de estos dos juegos, profe? Difíciles. Dos equipos mundialistas. El cuadro de jugadores que vienen del Mundial, jugadores en Europa. Creo que es lo que necesitamos. Necesitamos poder competir con selecciones de mayor nivel, aprovechar el nivel y seguir creciendo. Creo que al final lo más importante es seguir creciendo como equipo y seguir mejorando lo más posible. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quién quiere hablar sobre cómo llegó a la incorporación ya de la selección aquí en Japón? La verdad, contento una vez más de estar con la selección, de estar con el grupo. Un viaje bastante largo, pero estamos bien. Creo que lo importante ahora es aprovechar los pocos días que tenemos para recuperar el tema de cambio de horario y de cansancio del viaje y nada, esperar hacer un buen trabajo, esperar que estos dos partidos podamos hacer buenos resultados y sobre todo que vayamos creciendo como un nuevo grupo. Un nuevo, pero bastante acogedor. Creo que algunos ya compartimos bastante tiempo. Va a ser importante que los que son nuevos de verdad en este grupo puedan atender rápido lo que el profe quiere intentar en estos juegos o en esta Copa Oro que viene. Y yo creo que lo más que ha destacado el profe hasta el momento de estos dos juegos es que tenemos que aprovechar la parte física de nosotros, que tenemos que sacarle provecho a las cosas que veníamos haciendo bien y las cosas que hicimos mal en el tiempo pasado, pues tratar de mejorarlas. Este tipo de partidos siempre nos ayuda a darnos cuenta que debemos mejorar, qué cosas estamos haciendo bien, así que hay que sacarle provecho a esto. Y sobre todo, pues enfocarnos que estos dos juegos nos sirvan de mucho en experiencia, en mejorar cosas para lo que es la Copa Oro, que es el torneo que en realidad nos importa en este momento. Gracias porque siempre están al pendiente de uno. La verdad que ha sido una etapa buena en mi carrera. Yo creo que de momento estoy aprovechando lo que es esa oportunidad. Hay que trabajar siempre más. Hay que pensar en seguir subiendo, en seguir escalando, ¿no? Pero de momento creo que me ha ido bastante bien. Pero sin embargo sigo aprendiendo. Y yo creo que el estar en esta otra nueva etapa de mi carrera ha sido bueno. Pero igual hay que seguir siempre trabajando más. Hay que siempre intentar aprender más. Y yo creo que estos partidos de selección son los que nos hacen crecer mucho más como jugadores.